México ya supera los 11.000 muertos por COVID-19. Entre lunes y martes se acumularon 1.094 decesos por coronavirus. Es hasta hoy el punto más alto de contagios durante la contingencia sanitaria en el país. Las autoridades insisten que los habitantes no salgan de casa. Es el noveno día de protestas en los Estados Unidos en contra de la discriminación racial que se evidenció por el asesinato de George Floyd. En 15 ciudades siguen latentes las protestas y en Washington se mantiene el toque de queda. Mark Esper, secretario de la defensa en los Estados Unidos, se rehusó a enviar al ejército para mitigar las manifestaciones. Confirmaron el asesinato de la diputada local de Morena en Colima, Francis Anel Bueno, de 38 años. Fue secuestrada el pasado 28 de abril y el martes fue encontrado del cadáver en una fosa clandestina en Colima. Sus restos fueron encontrados con otros dos cuerpos y fue identificada por la ropa que traía al momento de su captura. La mañana se nos presentó ya un reporte de detenidos que participaron en este crimen. Diez policías de Jalisco son investigados por la muerte de Giovanni López, detenido el pasado 4 de mayo en Ixtlahuacán de Los Membrillos, presuntamente por no portar cubrebocas. El gobernador Enrique Alfaro dijo que si los policías municipales son culpables de cometer un exceso en el uso de la fuerza, serán castigados con todo el peso de la ley. En Washington, cerca de la Casa Blanca, cientos de manifestantes se congregaron para interpretar la canción Lane on Me, una canción originalmente interpretada por el afroamericano Bill Winters en 1972. Lane on Me es una oda a la amistad que se interpretó en las ceremonias de investidura de Barack Obama y Bill Clinton. Un pastor religioso de nombre David fue arrestado y vinculado a proceso luego de ser acusado de violación equiparada contra una menor de edad de 10 años en la ciudad de Tijuana, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. La víctima y su familia eran feligreses del templo en donde oficiaba el hoy detenido. Usuarios de redes sociales que no comprenden la gravedad del abuso de autoridad por la policía han generado el George Floyd Challenge, un reto absurdo que parodia el momento en el que un policía asesinó al afroamericano en Minneapolis. Quienes hicieron el reto se ganaron el repudio en redes sociales por su ignorancia. A finales de 2020 saldrá al mercado japonés la versión miniatura de la famosa consola portátil Game Gear, que en los 90 fue famosa por su pantalla a color. La nueva consola será del tamaño de la palma de la mano, habrá cuatro versiones y contará con juegos más famosos de la consola como Sonic, el erizo mascota de la firma de los videojuegos. La senadora y expresentadora de televisión Azteca Lili Tellez es humor abancada del Partido Acción Nacional luego de que salió del Partido Morena el pasado mes de abril al sostener diversas confrontaciones, entre ellas discrepancias por el apoyo a la despenalización del aborto y al refugio del presidente boliviano Evo Morales. El equipo del boxeador Floyd Mayweather confirmó a la cadena ESPN que el excampeón del mundo correrá con los gastos de los servicios funerarios de George Floyd. El funeral se llevará a cabo el 9 de junio en Houston, Texas, y habrá otros actos en Minneapolis y en Carolina del Norte. A nueve días del crimen racista de George Floyd en Minneapolis, los cuatro policías que participaron en el operativo ya se encuentran detenidos. Tautau, Thomas Lane y Alexander Cuenk fueron arrestados este miércoles por la noche, por lo que se sumaron a la detención de Derek Chauvin concretada el pasado 29 de mayo. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava. Gracias por ver el video.